Ah mira pues da igual Hola y bienvenidos fans de BGAMESOLI Estamos aquí en Dishonored Episodio 8 Continuando donde lo dejamos Oh Jolín está al lado Vale parece que en este si que hay que Tener más cuidado con lo de la alarma Porque si nos pillan Nos van a hacer ruido Podemos ir por ahí Jolín Si he llegado ya Como quien dice Vale vamos primero a hacer lo de No voy a llegar Si que llego Puede haber algo Experimidos fallidos Podemos saber que hay filosofía natural Que todo lo que son Nueva nota ¿Cuál? Esto no lo Ah no no lo puedo mejorar aún Supongo que se añade el texto entero No No parece que haya Hay una rune aquí detrás Pero estos son los aposentos ¿Verdad? Si está justo ahí Vale pero primero vamos a hacer lo otro Oh Vale Ha entrado en vigor una prohibición de aceite de ballena en toda la ciudad Se anima a los ciudadanos A llevar de inmediato el aceite que tengan en su poder a la guardia Todo el que sea descubierto quemando aceite podrá ser arrestado Esta directiva procede del mismísimo Lord Regente Uy ¿Qué estás tú ahí? ¿Qué estás tú ahí? ¿Qué estás tú ahí? Oye No me hagas daño Has venido a matar al regente ¿No? Ah ¿Eres colega? Dóname la vida Y te ayudaré a vencerlo Realiza grabaciones en audiógrafo Secretas Podrían destruirlo Si otros las oyeran Ah Este va a ser el El no asesino Sus confesiones Se retransmitirían por toda la ciudad Sería su ruina Jolín Qué rápido 935 Vale Vale, este es el Exacto El no letal, ¿no? Acabamos con él No letal Busca el audiógrafo Acabamos con él Pero sin Pero sin Uy ¿En serio? Jolín, no esperaba morir Se habrá hecho un guardado automático, ¿no? ¿Cuándo ha pasado esto? Se ha confiado en que me haría daño Pero no me reventaría de un golpe Sí, vale Claro, es que yo quiero ir por ahí Vale Por aquí tenemos Pasillo Así que Sin mucho problema Cuidado, cuidado, cuidado No había visto ese tío Vamos a guardar Justo aquí Siempre eliminando Las de abajo Así no me haces gastar Me vas a hacer gastar Un verote, ¿verdad? Oh, no Ah, me había parecido Que era él Jolín Asómate tú Supongo que le podemos dejar tonto Y ya está Guardamos, a ver Uy Uy Uy, ¿de dónde ha salido ese? Vale, vale, vale Vale, pero puedo Espera ¿Ha llegado a ver al otro? Sí Sí que lo he visto Vale, pero le podemos pegar un No, ¿verdad? Este es un auto guardado Es este Vale, vale, vale Le podemos pegar un Un costalazo Antes de que De que lo vea Y te llevo con tu amigo Ah, ¿no le puedo disparar? ¿No me deja dispararle? No puedo dejarle tonto a este Me había hecho un auto guardado En cuanto me han pillado Eso significa que si te pillan Te... ¿Qué O ¿Qué ¿Qué Ti ¿Qué Este cuadro no vale nada Una de las ventajas que tienen todas las tecnologías Socorro es que comparten un mismo enchufe magnético Para los expositos de aceite, ballena, procesos que utilizan y como combustible Cuando se agota un depósito se puede cambiar fácilmente por otro Y el proceso es tan simple, cualquier obrero común, incluso el guardia De menor nivel puede realizar esta labor Esto se aplica a los sistemas de seguridad Tanto de postres fumigantes como de la... La pregunta es si nadie va a entrar aquí Uy, ¿cuándo me ha dicho? ¿9-5-3? 9... Espera, ya tengo aquí La tengo escrita aquí Eh... ¡Ah! Jolín, ¿cuál me ha dicho? Ah, vale, 9-3-5, sí, lo que yo pensaba Llevamos un acuerdo en concreto para fijarse en el mismo El protector real no formaba parte del acuerdo Me aseguré de la niña y estaban solas Así que el precio por el trabajo debe subir Deja el dinero en otro punto de entrega O tendremos que reclamarlo Joder, imperial Aquí no hay nadie Vale Vale, vamos a hacer el mismo camino, ¿verdad? Pero esto hace terminar la partida O sea Te viene a falta por pillar Eso Vamos a guardar Jolín Pero bueno Amigo Colega Crack Fiera ¿Hasta dónde? O sea, el plan es Este Uy, ¿qué ha pasado? No me... Es que no me puedo posicionar justo detrás No me puedo poner exactamente detrás Para hacerle el no letal Así que va a tener... Vamos a tener que hacer esto otra vez O podemos parar el tiempo Vamos a tener que hacer esto ¿Dónde estará esto? Uh Venga, a ver Venga, a ver A lo mejor no me hubiese visto Eh Cuida ¿Dónde está esto? ¿Fuera? Ah, mira Oh O sea, aquí está uno de los cuadros de Sokolov ¿Cómo llegó ahí, tío? O sea, ahí lo entiendo más o menos Pero ahí O sea, es de abajo, ¿verdad? Madre mía, ya verás luego Para llegar al... Al regente ¿Puedo convivir mucho en la mente de un hombre o perderá su fuerza de voluntad y será susceptible a la herejía Restringe la lengua mentirosa Es como una chispa en la boca de un hombre Parece insignificante Más de una chispa ¿Puedo ser al perro? ¿Quién origine una mentira? Sufrirá un castigo que aumentará con cada persona que la transmita Restringe los pies No creo Como que nadie se enteraría si matara a este tío Lo está leyendo todo desde el principio Lo mismo, ¿no? Sí Hermano, lleno de inquietud Respondo a tu carta De ser cierto a tus sospechas Tengo graves dudas Sobre quién es presidente Dan Waltower No ha sido hasta hace muy poco Que he resuelto al fin Mis recuerdos acuerdos con la abadía Y ha sido para mí una sorpresa Que ya no hay quien se empeña En quien yo asuma la responsabilidad Del decano supremo Pero a pesar de todo Está pasando Espero asesorarte personalmente En esta cuestión La última vez que escribiste Conjeturabas Que el mundo sirve como torturador De Dan Waltower Podría ser un seguidor del forastero Tiene un semblante extraño Su lengua está retorcida Y no puede hablar Y un moloso Moloso Lo acompaña a todas partes A eso se suman Los incomprensibles gemidos Y la detanía constante de susurro Que escuchan provenientes De los apuntos en la noche Y parece algo seguro Al principio me costó creerlo ¿Cómo podría alguien A quien tanto admiro Como el Lord Regente Permitir que esto continúe Sin traves en su propia casa? Sin duda debe respetar Las siete censuras, ¿no? Pero ahora veo las piezas Encajadas ante mí Te diré que estaría Con una visión experimentada Con uno de nuestros hermanos De la orden del oráculo Acudió a mí por la noche Y dijo El silencio infringe dolor Y la sombra es de un moloso Sigue el títere del forastero Tu puesto en la torre Del resultado es una utilidad Para nuestra orden Ni no se va a avergonzarte Por informarme Ante todo Eres un decano Y tu último deber Es informar al mundo De los hombres De malgólo Influencia del forastero No hables con nadie De esto Y aguarda mis instrucciones Me pregunto ¿Hasta qué altura Escafeo de agua Entonces has continuado Producción Lo que haces Apuntos del torturador Mata al torturador Ah, fíjate Ah Vale, había un auto guardado Justo aquí Perfecto Uy Esto mismo Uh, no hemos abierto esto antes Bueno Nada Eso es un problema Epa Cuidado ¿Esto es solo un foco? ¿O también tiene el arma? Jolín Esto está inegente ¿Esto tiene puerta? Mierda Le metería ahí Ah No van a valer De venir, ¿verdad? Por aquí Va a estar esto Lleno de peña Siempre Ah, esto es un moloso Ese perro Vale Vale Me quedan pocos virotes. Ahí, al cagadero. Espero que no entren ratas por el baño. Pueden entrar. Y no sé cómo llegar. Corre, 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 corre. Esto no nos lleva para arriba ni de coña. Esto nos lleva ya para abajo. Que debe ser la... Sí, la cámara de torturas. A ver, realmente puedo matar a una persona sin que pase nada. Pero entonces no consigo el punto este de no matar a nadie. Me tiene el moloso ese ahí. Que no va a haber, ¿eh? Puedo ser una rata, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Puedes guardar una nueva? No, guardar. ¿Qué pasa? Pero esto no sirve, ¿no? Oh, cariño, cariño, abajo en el sótano, Colugre, ¿por qué no vienes a verme cuando estuviste aquí? Lo hicimos gritar, ¿verdad? Vende, visítete, hay otro regalo, tallo reluciente, no es que sea mucha conversación, ¿verdad? Pero me encanta verte trabajar, verte, y tengo esa historia, menos historias, tu querida abuelita. Aquí estás, Corvo. Tras las altas murallas del bastión de tu enemigo, ¿qué estampa más impresionante ofreces camino a tu enfrentamiento con el Lord Regente? ¿Cómo pondrás fin a su reinado? ¿Con verdad o con sangre? ¿Pero qué camino? ¿Pero si está arriba dormido? Pero que no, amigo. ¿No? Amigo, ¿no te has dado cuenta que ya no están muertos? Que no he matado a nadie, no he matado ni a este señor de aquí, fíjate. ¿Debería? O sea, la misión es matarle, ¿verdad? Bueno. Supongo que al menos uno se lo merecía. Vale. Y todo esto sin haber pillado aquello de allí. ¿Puede ser algo de ahí? No creo. Es que está ahí, ¿sabes? No es que haya... Señor, he oído ruidos extraños que vienen del final del pasillo. Vendrán de los aposentos del torturador. Es como un circo ambulante. Tú guarda las distancias. Todo el mundo lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Es mud. Pero no es solos. Dicen que los decanos estaban furiosos porque sospechan que practica la magia negra. Pero el regente les ordenó que lo dejaran en paz por ahora. Como decía, evita la zona. No se preocupe, señor. Parece enteramente una mala combinación. Vale. A ver, realmente como lo del torturador no ha tenido recompensa a salvo... Oh, esto va para abajo. Yo no quiero ir para abajo. Y hace falta llevar esta bandeja al torturador. Quiero decir, al interrogador real. Oh, no. ¿Por qué tengo que llevarla? Es inofensivo, a menos que esté prevista tu ejecución o... Mierda. Raro. Siempre trabaja en algo que mantiene en secreto. Y tiene a ese perro tan bestia. Confía en mí. Es dócil como un cordero. Llévale su comida. A lo mejor si me hubiese visto no me hubiese matado. Es verdad que es dócil. Esto es como el... Pasillo principal, ¿no? Sí. ¡Ah! Venga, hombre. Pues no he pillado aquello, tío. Ah, este es abajo. Vale, hay que subir, hay que subir. ¡Uah! Me gustaría pasar por la puerta que tienes detrás, amigo, pero... Creo que me van a ver, ¿no? Bastante. ¿La podemos...? No la podemos jugar. ¡Shh! Es grande, es enorme este sitio, esa. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me ha visto! No me ha visto. No me lo creo. O sea, sí, pero no. Me ha visto bastante, pero no. Pero si esto ya lo había hecho yo, ¿qué estoy haciendo? Que quiero pillar aquello. Pero no sé cómo se coge. Ah, vale, claro, si por ahí está... ¡Oh, y boah! Que lo van a ver. Lo van a ver. Que me lo ven, tú. A lo mejor le tengo que pegar un tiro a este, ¿eh? ¡Uf! ¡Sale ahí, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Ah, no, pone inconsciente. Pone inconsciente. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí. Como si le hubiese dado un... Una bajada de azúcar. Y... ¡Está bien, está bien! No sé dónde salís, tío. Pero si es cada vez más. A ver, ¿esto otra vez? ¿Será por aquí arriba o algo? Aquí camino un poco ya como Pedro por mi casa, ¿eh? Ah, va a ser por la chimenea, ¿verdad? Que he ido antes y he dicho no, no será. Y si la enciendo, ¿puedo encenderla? ¿Tengo algo para quemar? Los que a veces aparecen, pues si te alejas mucho de la zona. No, que soplaras, no. Quería apocillarlas. Es que va a ser ahí, pero no tengo fuego, ¿verdad? Esto va a hacer ruido. Me van a ver. O sea, me van a escuchar si hago esto. No me quedan. Pues no sé. O sea, claramente está ahí, pero... A seis metros es que tampoco hay... Nada, salvo... ¿Qué es eso? Es aquí detrás, tío. Pero no sé cómo... En la habitación del rol regente a lo mejor hay algo. Uy. Yo aquí iba corriendo como Pedro por mi casa. Es que tampoco tenía notas ni nada parecido. Mira, tú sigues ahí. A ti no te pueden despaunear, ¿eh? No sé. Pues nada, vámonos. Me quedo sin pillar esa runa, pero es que no sé cómo se coge. Esto podría haber acabado la misión rapidísimo, tío. Porque esto lo pido enseguida. Suicidio político. ¿Y ahora? Ah, saliría, ya está. Sin hogar, ni más ocupación. ¿Ves? Pues te lo puedes hacer enseguida, tío. El primero que tanto esfuerzo nos cuesta ganar a los demás. Era un plan sencillo. Esto está pagado. Bueno, ya no es mi problema. Entonces, también aquí me he dejado una cosa afuera. Pensaba que se cogía por fuera, pero no. Aquella runa. No me quiero ir sin aquella runa. Ves, pero no hay forma de cruzar. O sea, ya lo probé y esto no hay nada al otro lado de esto. No es algo real, ¿sabes? Pero como la plantan allí. No lo sé. Da igual, vámonos. ¿Me mato? Supongo que sí. La respuesta rápida es que sí. Eh, yo ahí he estado. No me obligues. Sabes que lo haré. Me quedan cuatro solo. Y no he cogido nada de dinero en esta misión. Un momento. Lo siento. No te caigas, ¿eh? Tú estás aquí como desde el principio. Y ahora bajar y ya está. Bueno, espérate. Nadando, ¿no? Hola. Sí. Solo ha matado a una persona al final. Bueno, en marcha. Nunca, bueno, nunca me han descubierto. Me falta el cuadro de Sokolov, una runa y un Dalinman. Bastante triste, pero bueno. Mira. Trescientas de dos mil. No he pillado nada de dinero. Pero, o sea, supongo que habría algún tipo de tesoro. O de gran tesoro del rey de gente. Pero es que tampoco lo he pillado. O sea, imagino que detrás de la chimene había algo. Pero no sabía cómo. Bueno, ¿quién va a ser el malo ahora? ¿Quién va a ser el que va a traicionarnos? Va a ser yo. O sea, creo que será el tío ese, ¿no? El cara cuadrada. El que antes era un ejecutor de estos. A mí intentará matar o algo. ¿Vas a ser tú? ¿Te imaginas? ¿Vas a ser tú el malo? Nada, hombre. Pues llego a no matar al otro y no hubiese completado el este. Pero, jodín, hubiese hecho un lon letal. Y el que no me pillara. Hubiese hecho los dos. Mira, ya habla este. Cerro de las conspiraciones en el bar. Lo ha conseguido. Está corriendo la voz por toda la ciudad. Se acabó la tiranía. Mañana a estas horas Emily se sentará en el trono. Después, limpiaremos tu nombre y centraremos nuestros esfuerzos en reconstruir la ciudad. Ojalá quedara algo más para regir. Todo lo que queda son ratas y cadáveres. Ese, el almirante va a ser el malo, ya verás. O nos van a atacar o algo, ya verás. El único. No parece que le interese mucho ser la emparatriz. Necesitará matemáticas avanzadas. Protocolo de la corte y cosmología, claro. ¿Puedes impartirle esas materias? No, por supuesto que no. Pero debería tener un papel importante. Ella confía en mí. Cierto, lo hace. Pero debería confiar en todos. ¿No te fías de mí, Karesta? Nos vamos mañana, ¿no? Uh-oh. ¿Que ha sido eso raro que me ha pasado? Espera. Ah, puedo usar poderes. Digo, a lo mejor la música esta me está anulando. Es un hombre impresionante, Corvo. Espero que le den el crédito que merece. ¿Cree que Piero querrá casarse alguna vez? O sea, hipotéticamente. Usted habla con él más que yo. Emily rescindirá tu orden de detención enseguida. Por fin te quitaremos de esa máscara. Asumimos el control de la abadía con chantajes. Pero quizá con el tiempo hagamos de... Va a haber algo chungo, ¿eh? Bueno, es evidente, pero... O sea, no sé. ¿Qué me está pasando? Preparaos para una interrupción temporal de los servicios públicos de la ciudad. A continuación se ofrecerán más detalles. ¿Quién va a haber aquí? Oh, oh. Tan envenenado la cerveza que le han dado tenía... Era de otro color, ¿eh? La cervecita esa era de otro color. Samuel, te mueves como si hubieras bebido. ¿Has surtido efecto el veneno? ¿Ves? ¿Está muerto? Más vale que funcione. Me ha costado mucho. Jolín, a ver. Sí, señor. Creo que Corvo ha exhalado su último aliento. Como querían. Has hecho un buen trabajo. Recuerda, necesitamos el cuerpo. Si nos presentamos con el cadáver del asesino de la emperatriz, seremos unos héroes. Sí, nos dará legitimidad. Seremos los que rescataron a Emily y acabaron con el Lord Regente y su asesino. Mola porque habla y se lo cuentan todo ahí. Algo que eso. Todo malo de videojuegos, de película o de libro haría, pero nadie le haría en la vida real. Contar el plan en voz alta sin necesidad. Lo lamento muchísimo, Corvo. Pero tan solo te di la mitad del veneno. Me vigilaban y solo se me ocurrió eso. Creo que conseguirás sobrevivir. Este era el bueno al final. Te dejaré en una balsa y luego tendré que marcharme antes de que descubran que he obrado en su contra. Caray. Pretenderán hacerme lo mismo en cuanto deje de serles. Pues la verdad es que ahora sí que tengo ganas de matar. Te despertarás y podrás buscar un modo de salir de esta ciudad. Hombre, pero realmente, si te das de la ciudad ya está, ¿no? O sea, no... Nada... Bueno, no... A ver, Emily... O sea, ellos querían realmente poner a Emily como empeatriz, solo que te han matado por... Por codicia. A que me vuelven a encerrar en la cárcel. Este es el... Veneno. Mira, los asesinos. Aficionados. Vivirá. Como decida Tau. Ahora voy a ir con los otros, ¿no? Con... Ahora voy a derrocar al gobierno otra vez. Acaban de establecer uno nuevo y ya tengo que tumbarlo. Corvo. Derrocador de gobiernos. LinkedIn. 8200 contactos. Me van a dar el poder de teletransportarme a donde me le dé la gana, literalmente. ¡Aaah! ¡Socorro! Sé muchas cosas, guardaespaldas. Reconozco esas marcas de tu mano. Un regalo de tu amigo. El que te habla en la oscuridad. Te habla cuando visita sus santuarios. Yo también los he visitado. Y sé lo que se siente al hundir el acero en tu emperatriz. Pero no te conozco. No sé quién eres. Ni por quién ni luchas. Pero no lo matasteis vosotros. Eres un misterio. Y no puedo permitirlo. Ay, mis cosas. Uy. Jolín. ¡Eh! Vaya. Tras ser tecino envenenado por el mentejáverlo, que el decano supremo Martin y lo prenden, te despesas a un lugar de la luna del barrio negado. El asesino Daud, que te llega a custodia, recupar tu equipo, enferma te ha dado y te llevo como salir del barrio negado. No hay tareas pendientes. Aquí estás al fin. En un mundo que se ahoga. Prisionero del hombre que mató a tu emperatriz. El asesino Daud. Tus amigos te envenenaron y arrojaron tu cuerpo al río. ¿Lo habrán hecho para protegerse? ¿Para que nadie sepa jamás lo que han hecho? ¿O será porque estaban a punto de controlar todo un imperio y sabían que tú jamás les permitirías manipular a Emily? ¿O ninguna de las dos? Quizás se deba solo a la naturaleza humana. También veneno, ¿por qué? O sea, le podrías decir que tiene una flecha a la garganta mientras dormía. Como siempre. Pero bueno. ¡Uy! ¡Ah, ya! Te han dejado eso. Escapando en el encarcelamiento. ¡Ah! Mira. ¡Ah! No son muy listos. ¡Oh! Voy a referir a Grey donde se quedó tu equipo. Pasaje de rejuicios de recompensas. Cronigan eliminado. 1.500 ponedas. Sada para el desconocido. Elisa, secuestrada, entregada. 2.000 ponedas pagadas. Mira. Bucio eliminado para el desconocido. Un mes máscara desconocida resultó ser corvos. Jackdaw para el... Slagdaw para el desconocido. Corvo he tenido. ¿Dónde se lo conviene? Ay, es una espada. Daud. Encontrar a Corvo con esa máscara en su poder podría haber supuesto un complicado trabajo de inculpación, pero en el recién estado de los regentes Javelo, que está anunciado toda la ciudad, que tiene pruebas que vincula a Corvo con el villano enmascarado. La recompensa tiene 30.000 monedas con él, pero si Corvo realmente le enmascaró y es responsable de todas las excusaciones que se venden sobre sus carteles de búsqueda, supongo que la cuantía se duplicará, ya que hemos capturado yo, debería haber sacado aún más. En cuanto a Slagdaw, lo vigilamos una semana y cuando estábamos listos para actuar, desapareció de repente. Quizá haya abandonado la ciudad. Este es de facto musical de Kano y va sujeto al pecho. Mientras está en marcha, podemos realizar otra pesada en el amarre. Recomiendo que deshamos un buen vistazo. Amarre, eso sí se llama esto. ¿Por arriba o por abajo? ¡Ah! Me han visto. Claro, todavía tenemos que jugar como si... Por si acaso. ¡Uy! Me comió uno. No, 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 no. Aquí imagino que es más difícil no liarse a espadazos, ¿eh? Joder, hay mucha gente aquí, ¿eh? Es que hay dos, tío. Oh, ha desaparecido. Oh, ha desaparecido. No Que lo sabía Digo, cuando quita las manos de la barandilla Es que se gira Ah, pero se va a poner Sí, se va a poner mirándome a mí Creo que me da tiempo a pillarles a los dos Ah, y el otro no me mejorará el equipo ahora, supongo Rinaldo, hace el trabajo que se te dijo Dicías, no vayas a cuestionar mi planificación Sí, las mujeres que se reunen en las ruinas de la mansión Brimor Proceden poderes similares a los nuestros Y utilizan venenos que administran mediante dardos Pero el verdad que compartes mi capacidad Te va a transportar instantáneamente un punto a otro espacio También has heredado mi resistencia a las toxinas Como te dije cuando te viniste inicialmente a nosotros Otro de mis dones es quien me sirve finalmente Comparte algo de mi poder Este puede ayudarte contra los venenos o no hacerlo La cabecilla de las brujas de Brígamo lo debe pagar por su tradición Si lo logras, tu tajada bastará para conseguirte una bonita casa En secuelos cuando te jubiles, supongo que ibas hasta entonces ¿Hay algo aquí más allá de eso? No Jolín Ah, no he visto esto ¿Ya está? ¿Solo una? ¿Una de hueso? A 104 Me va a matar Qué diseño más raro y más chulo a la vez El nivel, digo Madre de Dios Eso necesito una ballesta o algo para matarlos Eh ¿Y tú? ¿A ti quién te ha hecho eso? Te tengo un revólver ya O sea, te voy a ir así por ahí Espera Si que hay un puntito en el cual Y vale que yo no Vale que yo no esté matando a nadie Pero me cago en la leche ¿Cómo está esto de gente? Te juro Te juro que no sabía que era una Una, una, una Una explosiva Si o sea, no la tiro, ¿sabes? Venga Primero mi equipo Tendría que haber comprado dardos Soy idiota Lo he pensado, eh He dicho ¿Compro a dardos antes de tal? Joder Está lleno de desgracios Supongo que al final Da igual si me pillan o no Oh Ah ¿Y esto? Nada, nada, nada Eso es decir Que si voy para allá A lo mejor me muerden ¿Esto es un ascensor o algo? No, pero Sí que se parece Que se pueda Intentar algo aquí, eh A ver Ah, bueno No creo Jorín, ¿cómo está esto? Ah No me dejan subir ahí No hay escaleras Esto está muy lejos De cualquier cosa O sea O sea, no sé que yo esté tonto Ah, va a ser algo de esto, ¿verdad? Va a ver Va a haber que rellenar algo Ay Recuerda mantener la escala de arriba En todo momento O sea, porque hay un cambio de turno En emergencia En hacerlo Podría producirse ganas de equipo O incluso muertes En caso de emergencia real Si interrumpiría la corriente Comenzamos el resto de reserva De hecho Para esta vez la corriente Ahí, vale ¿Y dónde recargo? O sea ¿Dónde meto el aceite de ballena? No No, me falta una esta de relleno No creo que sea ahí ¿Dónde entonces? Ah Ahí ya lo he visto Es eso de ahí No estaba tan escondido Era cosa de encontrarlo Qué sistema más ridículo Con perdón ¿Me quedaba algo? Ah Ahí A ver Esta mueva es más rápido Uh, eso me gusta Eso me gusta Mmm Va Ya Ya Uy No esperaba ese salto doble ¿Por qué? ¿Por qué habrá vuelto? Vete a saber Vigilemos las calles Iremos por los dejados Muy bien Por lo menos le cortaremos el paso en el mercado No podrá cruzar la estación de ferrocarril sin la llave Tiene recursos Lo conseguirá Pero eso Para llegar a base de dado Hay que pasar por esta cifra Y se mantiene cerrado Probablemente uno de estos dos tenga la llave Uy, han desaparecido Solo estaban de paso Informar al capitán Vuestro turno Que alguien debe encargarse El mantenimiento de cada turno Ahora que los conductos No hacen más que dejar de funcionar Al menos que nos autorice A poner un depósito de aceite Para ir en el cetáculo de reserva Junto al puente Para mantener un flujo constante de energía Que somos la compañía GRIPS Por lo que más quieran Uno diría que podemos Metirnos un depósito de aceite Este en los nuestros Si necesitáis que lo ponga fácil Y sin energía El puente se quedará levantado Si el puente se queda levantado No podemos acceder al foso y a refinería Si le accedes al foso No podemos hacer nuestro trabajo Así de simple Tuma Esto es una canción Ahí están mis cosas Abajo Pero bueno No puedo bajar No, esto no cuenta como Ah ¿En serio? Uy, que me caigo Y tengo que traer hasta aquí Una cacharra de estas O sea, aunque esté vacía De verdad tengo que traer una Ah A esto no baja el puente Mueve una cadena What? Que me va a matar, tú Oh ¿Dónde está mi equipo? Que me la han tirado aquí Ah Que me pillan Eh ¿Puedo pasar? ¿Puedo subir por ahí? Oh Esta es la puerta principal ¿Verdad? Vámonos Vámonos No, 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 no Como nunca los uso No me da No me da No me da No me molesta gastarlos Ah Pensaba que llegaba No sé Los asesinos que nos tendrían una tampa Cuando intentamos cruzar el derecho del puente Este acuerdo de todo ya lo ganaron Acabar con nosotros uno a uno Creemos poder atraerlos hacia el interior De nuestra superioridad numérica Podría darnos manera de ventaja Pero no sirvió de nada Soy el único que queda con vida Y siento que se escapa cada minuto que pasa Por favor Soy un segundo grupo Intenta pasar por aquí Que tenga cuidado con este puente Están esperando el sonido de la puerta A abrirse Fijaos los tejados Incluso no Oh Ahí ha muerto O sea, si me viene que nada más entre por la puerta Me van a atacar Pues lo vamos a dejar aquí Porque me voy a acordar de esto Y así en el siguiente tener cuidado ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiosito